¿Qué es el personaje de Brian Cranston y Aaron Paul aparezcan en algún momento en la serie derivada de TV Better Call Saul? Afirmó el creador de Breaking Bad, Vince Gilligan en la Comic Con. Gilligan, Cranston y Paul estuvieron acompañados por muchos de sus compañeros de reparto de Breaking Bad en el Hall H, la sala de 6500 butacas en el centro de convenciones de San Diego donde transcurre la Comic Con, para celebrar el diezmo aniversario del programa. Gilligan dijo que los personajes no aparecerán en la cuarta temporada de Better Call Saul, que comienza en agosto, no queremos tenerlos dando vueltas, dijo Gilligan, pero seríamos extremadamente negligentes si estos personajes no aparecieran en la serie. Antes de que termine, Better Call Saul, cuya trama antecede a la de Breaking Bad, sigue el ascenso de un abogado en aprietos interpretado por Bobo Denkir que llega a ser el preferido por muchos criminales en Alburquerque, Nuevo México.